La otra estrategia que a veces funciona es no hacer nada en absoluto. Un artículo aparecido en The America Spectator, sobre mí y sobre algunas otras autoras, decía que nosotras, las feministas, odiamos incluso el amor. Era un reportaje con mucha visibilidad, así que puso en mi camino a muchos lectores que de otra forma jamás habrían oído hablar de mí. Las ideas contemporáneas sobre el amor se arremolinan continuamente mi alrededor y simplemente por el hecho de estar aquí puedo alterar su curso, incluso o quizá especialmente cuando no hago nada. Una estrategia que no funciona es retirarse al interior de la academia. El problema de esta estrategia es que en la academia no se puede encontrar lugar de retiro, ni en ese sentido en ningún lugar, de las ideas y la cultura que conforman nuestras vidas. La academia está hecha de personas y las personas llevan consigo ese bagaje allá donde van. Mi puesto está en un departamento de filosofía académica y la filosofía es, todavía, una disciplina notoriamente dominada por los hombres. En la filosofía, las mujeres son un obstáculo para la imagen que ésta tiene de sí misma, de hiperracional, hiperlógica, hipercientífica, cualidades todas ellas codificadas como masculinas. Esta disciplina académica representa su historia como un desfile de grandes hombres. Sócrates, Platón, Aristóteles, Kant, Wittgenstein, Nietzsche. Tal vez la filosofía pueda ser capaz de admitir la presencia ocasional de mujeres que exhiban supuestos indicadores de esas cualidades codificadas como masculinas. Una voz sonora, un estilo de argumentación agresivo, pero más bien se la tolera en lugar de elogiarla. Como dijo con mucha crueldad Samuel Johnson, una mujer que se pone a predicar es como un perro que sabe caminar solo con las patas de atrás. No lo hace bien, pero sorprende que lo haga. Antes de acabar siendo filósofa, yo me había representado la filosofía como algo más humano, más compasivo y más cooperativo. Algo que está en todas partes y que es de todo el mundo. No sólo de unos cuantos expertos que trabajan en el seno de feudos de prestigio bien definidos. Me imaginaba la filosofía como una conversación perpetua, una colaboración masiva. Pero todo esto es contrario a las preocupaciones mundanas de las instituciones académicas reales. Preocupaciones sobre rankings y dólares para ayudas y premios e indicadores de valoraciones positivas. Los sueños académicos de muchísimos filósofos potenciales acaban engullidos por estas cosas. Condenados a muerte por un millar de heriditas administrativas hechas con el filo de un papel.